¿Por qué tener un rival? Bueno, la temática de la letra de esos ojos tiene mucho que ver con momentos, sus momentos oscuros que se vivieron sobre todo en el Río de la Plata donde las dictaduras militares hicieron muchísimo daño a mucha gente y bueno, habla desde desde el lugar y la unión de esa gente que sufrió mucho y el deseo de justicia y que esas personas que hicieron tanto daño no logren descansar nunca y que el cargo de conciencia les acompañe de por vida y más allá. Pero no tapas de nada